El reconocido cantante de música popular colombiana Johnny Rivera se convirtió en blanco de críticas después de publicar un video en sus redes sociales en el que afirmaba que este año sería el momento en el que finalmente le enseñaría a bailar a su novia Jenny López. En el material audiovisual, Rivera y su pareja aparecen bailando al ritmo de la lambada, sin embargo, las reacciones por parte de los seguidores no se hicieron esperar, generando un debate en línea sobre las habilidades de Johnny Rivera en la pista de baile. Diversos comentarios cuestionaron la destreza del cantante en el baile expresando dudas sobre su capacidad de enseñar a su novia. Algunos seguidores sugirieron que la declaración de Rivera podía haber sido un acto de autoconfianza exagerada, mientras que otros se muestran críticos hacia la calidad del baile exhibido en el video. La controversia ha llevado a que las redes sociales se llenen de comentarios humorísticos, algunos de los cuales señalan con ironía la necesidad de Johnny Rivera para que mejore sus habilidades de baile antes de asumir el papel de instructor. Comentarios como, Johnny, primero aprenda usted, jajaja, parece que estuviera dando un ataque, Johnny, tienes que aprender a soltar esa cintura, eres muy tieso, se mueve más un chofer sin pata. Fueron parte de los comentarios de los usuarios, mientras que otros se elogieron a la pareja. Lo que acá importa es que sean felices, ha sido más claro, de resto que ruede como el jamón, felicidades para ambos y sigan disfrutando el uno y el otro. Algunos de los comentarios fueron esos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vieron el video? ¿Será que Johnny sí sabe bailar o no? Déjenmelo saber en los comentarios.